Está desconocida la parte interna, de afuera no se ve nada, pero entrando acá nos hemos dado cuenta del gran trabajo que se ha hecho, que lo ha llevado a cabo un poco el Pablo Altamira, con el arquitecto. Y bueno, tenemos hoy todas las paredes forradas, con lo que la acústica, maestro, creo que mejora muchísimo, y todos los techos, también con un cielo raso nuevo, donde creo que más que todo, aparte de lo bonito que ha quedado, sabemos que estamos dándole a los chicos un lugar de estudio más cómodo y también una acústica mejor para toda la gente. ¿Se ha hecho una razón importante en lo que respecta a suma de dinero, Intendente? Sí, dentro de todo, de los nuevos fondos que tenemos para estas cosas, el fondo es importante, pero vamos a dejarlo ahí, lo importante es la obra. En la ocasión dialogamos también con Pablo Altamira, responsable de la dirección de las tareas realizadas en la banda. Lo importante es que la obra se está haciendo, es un avance prácticamente, una recuperación de un 50%, siempre le decimos que no es 100%, sino una permanente intención, sobre todo un lugar emblemático como es la banda. Bueno, como ustedes ven, se han hecho estas salitas acústicas que no lo tenían, y también una obra muy importante que tal vez no se vea, se hicieron los dos baños prácticamente nuevos. Las obras tuvieron el reconocimiento del director de la entidad, Rubén Márquez. Sí, bueno, nosotros estamos felices, estamos contentos, están a la vista lo linda que han quedado las aulas, ¿no? Y bueno, las estamos aprovechando, tenemos muchos alumnos, los chicos disfrutan de tocar en estas nuevas instalaciones, que bueno, lo más importante fue que se hizo en el periodo de vacaciones, o sea que no, para nada se interrumpieron las clases, y bueno, haber empezado las clases ya con todo nuevo, la verdad que una gran satisfacción. ¿Viene a solucionar problemas que eran un poco crónicos, digamos, del edificio esto? Sí, son edificios muy viejos, y bueno, si no se hace un mantenimiento por ahí, llega un momento que, bueno, es mucho más costoso y más grande el trabajo, pero bueno, a partir del año pasado, de los 75 años que se empezó con todo esto, creo que bueno, que todavía seguimos festejando, ¿no? Pues tenemos aulas nuevas, y bueno, y vamos a seguir por más, ¿no? Por una obra quizá también importante que está faltando aquí en la banda, y que bueno, vamos a ir por esa entonces. ¿Cuál sería, Tomás? Sería. Y bueno, no sé, Pablo, si ya creo que lo tiene decidido, me gustaría que lo diga él o el contador, que bueno, para nosotros sería muy importante. A su vez, el secretario de Hacienda, Gerardo López, anunció que se construirá una nueva aula en el inmueble. Sí, acá estábamos viendo, incluso Pablo ya nos ha planteado la necesidad de hacer una ampliación aquí adentro, sería un aula, estimo yo, nueva, ahí en un espacio que está hoy en desuso, en definitiva, porque creo que no se utiliza prácticamente para nada. Así que bueno, estamos en la evaluación de llevarla a cabo, quizá en el corto plazo lo podamos hacer, y bueno, estamos en toda la actividad y en, digamos, de tratar de intentar de ir mejorando los espacios, los edificios públicos del municipio, así que bueno, tanto el Palacio Municipal como las otras inmuebles anexos donde se desarrollan distintas actividades, y bueno, de a poco, con la administración de los recursos lo vamos haciendo, lleva tiempo, esfuerzo, y bueno, pero creo que tenemos el personal idóneo para ir realizándolo poco a poco. Así que, de a poco, como se puede observar hoy aquí, se ha hecho una inversión importante, se ha dado una mejor infraestructura, como decía el Intendente, para que los niños que asisten puedan estar mucho más cómodos y desarrollar su actividad correctamente.